Hemos llegado a unos acuerdos en los cuales las tarjetas de circulación que han sido ya emitidas en el transcurso de estos años que han pasado, que son más de 8.000 tarjetas de circulación que se han emitido, van a ser renovadas. Edgar Cabrera, secretario de Defensa de la Asociación de Transportistas Profesionales, explicó cómo ha mejorado la situación con respecto a las funciones que cumplen los fiscalizadores de transporte, con la intención de llegar a un acuerdo que les permita formalizar el parque automotor de ICA. Lo que pasa es que uno tiene que primero tener su tarjeta de circulación para poder hacer el cambio de servicio público. Y eso ya depende de cada transportista. Cada transportista tiene que hacer sus trámites, quizás al azonar, hacer la solicitud, luego irse a la Cámara de Comercio para que le puedan entregar la placa, luego de eso empezar a comprar el SOAT y todo eso. Esa es labor prácticamente de un transportista y ahí viene la labor fiscalizadora, también de la municipalidad, porque la municipalidad a través de sus fiscalizadores va a hacer que esto sea garantizado. Porque no basta tener la tarjeta de circulación. Muchos de nosotros tuvimos la tarjeta de circulación, pero ¿qué pasó? Como no hubo fiscalización, no hubo nada, entonces algunos optaron por no hacerlo y el día de hoy la gran consecuencia está ahorita. Uno se para acá y todos tienen placa blanca. ¿Se podría que se están mejorando de poquito a poquito o que tienen el interés de hacerlo? Mire, hay bastante interés de por medio. Acá sin tanto barullo, sin tanto cerrada de plaza de armas, ni nada por decirlo, hay un interés de por medio. Las soluciones estaban ahí, estaban ahí. Pero el tema es que no había voluntad para poder hacerlo. ¿Así? Así es, no había voluntad. Sin tanto QR que decían y todas las cosas, al final mío. El día de hoy, desde el día lunes ya los vehículos que han tenido sus tarjetas de circulación se están renovando, se están renovando los tarjetas de circulación. Ya depende de cada uno de ellos, una vez que tengan su tarjeta de circulación o que la obtengan, ponerse a derecho como tiene que ser, ¿no? Hacer el cambio de placa, hacer el cambio de SOA y de revisión técnica, lo que corresponde, que es público. Refirió que durante la última mesa de trabajo que sostuvieron con el gerente de transporte, tránsito y seguridad vial y los subgerentes respectivos, expusieron que en los operativos no les otorgaban facilidades para que los transportistas regularicen el no contar con su tarjeta de circulación, porque sus vehículos no cumplían con las características, por lo que fueron escuchados por los funcionarios y se comprometieron a que exista un cambio gradual. Nosotros pedimos una reunión, ¿por qué? Porque se estaban dando los operativos, pero tú no le dabas opción a que esa persona se podía regularizar. O sea, yo que tengo, pongámosle un caso, ejemplo, un picanto del 2020. Como no cumple las características que corresponden, entonces yo me ponía una papeleta por donde tenía tarjeta de circulación, yo me quiero regularizar y no me podían dar la tarjeta de circulación porque no cumple peso, no cumple sin entrada. Entonces, le estás dando por un lado y no le das la salida por el otro, ¿me entiendes? Ese era el tema, el tema era que no le dabas ninguna salida. Se habló y es por eso que a la voz de hoy, ya uno, los que han tenido tarjeta de circulación ya pueden renovarse. Pero dentro de tarjeta de circulación está el proceso del FOA, que muchos tienen el FOA que no es servido. Exacto, pero por eso les digo, o sea, nosotros, esto es un cambio gradual, esto es un cambio que es de un día para otro. O sea, los trámites administrativos todos tienen un proceso para la asumbrar, hay un proceso de una semana, dos semanas, para que te puedan hacer la contestación, para que te den las placas amarillas, demora por lo menos unos 30 días, 25 días hábiles, para que te puedan traer la placa de franja amarilla. A partir de ahí tú puedes comprar tu SOA de servicio público. Asimismo, recalcó que las empresas formalizadas que vienen trabajando desde hace más de 10 años con la municipalidad están comprometidas a que sus trabajadores obtengan la renovación de sus tarjetas de circulación, porque haber pasado de 8.000 tarjetas de circulación a solo 1.000 tarjetas actuales sería porque el municipio no estaba comprometido en cumplir las normativas y, sobre todo, el hecho de exigir un documento que la propia Municipalidad Provincial de ICA no otorgaba. Bueno, a ver, nosotros, las empresas formales que venimos trabajando ya de manera consecutiva, ya tenemos más de 10 años correteando esto, es solo lo que nosotros queríamos. O sea, desde el 2020 nosotros hemos venido corriendo con esto. O sea, si ha habido más de 8.000 tarjetas de circulación es porque nosotros hemos estado incluidos en este tema y después de eso, que haya bajado radicalmente a solamente 1.000, entonces el día de hoy es por un tema de fiscalización, un tema que no les interesó mucho. O sea, nosotros seguimos, seguimos con esto, nosotros estamos de acuerdo en que hay una formalización, que haya un trabajo coordinado con la Municipalidad, la Gerencia de Transporte y nosotros nos abordamos porque, ¿para qué? Ya es una norma que el transporte no está metido. O sea, ¿cómo es posible que tú estés correteándolos con papeletas y todo, si tú no estás dando una tarjeta de circulación? ¿Por qué me pides una tarjeta de circulación que tú no la das? Porque este concepto es el tema, porque yo no quería que el día de la mesa de trabajo muchos de los empresarios te van a conocer que algunas empresas cobran cupo para poder inscribirse a la empresa, o sea, yo tú no lo cobran. A ver, te explico, el tema empresarial es una cosa, tú hablas de cupo, cupo lo maneja en la forma, estamos hablando en vulgar, de impudencial, no, cupo cobran los delincuentes, hay que dejarlo claro, cupo no lo cobramos, nosotros cobramos una afiliación y cada empresa es libre de cobrar con la pareja, ¿me entiendes? Para eso ellos sabrán qué servicio te dan a la contraportación y el pago que le hacen a ti. O sea, si alguien a mí simplemente me va a dar un sticker y una tarjeta de circulación, pues no le voy a pagar 1.000, 2.000 soles, es absurdo. Habiendo más de 50 empresas de transporte en la ciudad de Ica, estamos hablando de más de 50 empresas de transporte, no solamente existimos dos o tres. O sea, acá ha habido un tema de malinformación, he escuchado también los elegidores de la última sesión, que quería que se le bajara el expediente a cada uno. Ahora, para los transportistas que están ahorita aquí a escuchar y todo, existe el taxi independiente, que lo faculta la municipalidad de Ica, que no necesitas tú pagarle nada más que tu traje de circulación a la misma municipalidad. Allá la municipalidad, si te va a fiscalizar o no, existe el taxi independiente. O sea, existen las herramientas para que uno no... No quieres pertenecer a una empresa, este, por mal, o por otro, entonces, porque está el taxi independiente, la municipalidad te va a respaldar. Así que, no sé por qué tanto barullo ahí hay en este tema. O sea, parece que no hay, hay desconocimiento de las personas de hacer la cosa. No quiero pertenecer, ah, no, porque esa empresa es abusiva, porque está el otro. Entonces, es el taxi independiente, hermano. Que la municipalidad saque, pues, un programa de taxi independiente, ¿no? Que te regale camisa, chaleco, y la municipalidad verá cómo, cómo a ti te puede fomentar todo este tema.